Necesito rosas, necesito rosas para entregarte mi amor Necesito rosas, necesito rosas, rosas rojas de color Yo quiero decirte que tú me comprendas como te quiero yo a ti Y dentro de mi alma llevaré plantada una rosa para ti Una rosa para ti mi amor, una rosa para ti mi amor Llevaré plantada en mi corazón, una rosa para ti mi amor Una rosa para ti mi amor, yo quiero entregarte y quiero decirte que te quiero yo Necesito rosas, necesito rosas para entregarte mi amor Necesito rosas, necesito rosas, rosas rojas de color Yo quiero decirte que tú me comprendas como te quiero yo a ti Y dentro de mi alma llevaré plantada una rosa para ti Una rosa para ti mi amor, una rosa para ti mi amor Una rosa para ti mi amor, yo quiero entregarte y quiero decirte que te quiero yo 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 Que te quiero yo